¡Obras son amores! Nos vinimos a Charayave, en el municipio de Cristóbal Roja, aquí estamos, con el poder popular, llenos de amor, llenos de alegría, las mesas técnicas de agua, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, donde se ha hecho una rehabilitación integral, total, no solo de infraestructura, sino electromecánica, de todo lo que son estas instalaciones, de esta estación de bombeo, La Estrella, que va a generar 120 litros por segundo del vital líquido, se han rehabilitado estos tres equipos, tiene una capacidad hasta 180 litros por segundo, lo que le da capacidad de respaldo a estos tres equipos, que se han reparado, que se han rehabilitado, un extraordinario trabajo de hidrocapital, pero aquí tenemos a Petrona González, del poder popular, aquí nos acompañan las mesas técnicas de agua, llenas de amor, llenas de compromiso, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Petrona, coméntanos, ¿qué te parece la rehabilitación integral, de esta estación de bombeo acá en Charayave, que beneficia todo lo que es Ciudad Miranda, Los Abillitos y La Estrella? Más de 50 mil habitantes, van a ser beneficiados. Agradecida primeramente a Dios, por este gran logro que nos ha dado a todos nosotros. El agradecimiento que nosotros tenemos, que este es un logro excelente, maravilloso, gracias a la revolución que lideriza, nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro ministro del agua, nuestro presidente hidrocapital, Jaron Clemente, nuestra hidrológica de aquí, de ese valle de Tui, que es su herente, Julio Narea, y todo su personal, todo su equipo, y nuestro poder popular, mesas técnicas de agua, de verdad que estamos agradecidos. Excelente, excelente, esta inversión, y este logro más que nosotros hemos tenido. Le damos muchas gracias a Dios, y gracias a todos ustedes. Cumpliendo las instrucciones, de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de la mano de nuestros gobernadores, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, principalmente, del poder popular, de las mesas técnicas de agua, una extraordinaria noticia, nosotros al día de hoy, sábado, estamos cerrando, en un 71%, lo que es el cumplimiento, del 1 por 10 del buen gobierno, para dar respuesta a nuestro pueblo. Así que nos despedimos, con un fuerte aplauso, de la mano del pueblo, del poder popular, de las mesas técnicas de agua. El melao de Janet.